Soy licuado. ¡Síntese! ¿Le pusiste mis vitaminas? ¿Lo olvidé? Pero Jimmy Fallon va a presentar a iCarly. Pero necesito mis vitaminas, me empieza a crecer el pelo en otros lados. ¡Oigan! ¡Jimmy presentará a iCarly! ¡Ay, qué emoción! ¡Todo el mundo, cierre la boca! ¡Guarden silencio! ¡Mi hijo va a ser televisado! Si no saben de iCarly, algo anda mal con ustedes.